Lo primero que voy a hacer va a ser pintar el tubo de cartón. Estoy utilizando pintura metalizada, pero si no tienes puedes utilizar la que tengas por casa. Voy a pintarlo por dentro y por fuera y le voy a dar un par de capas. Mientras pinto te invito a que te suscribas al canal, es totalmente gratis y si activas la campanita, Youtube te avisa cada vez que subo un vídeo nuevo. El otro tubo lo he pintado de este oro rosa. Para continuar, vamos a cortar los tubos por la mitad. Tenemos que tener una superficie plana, así que con un rotulador o cualquier cosa que tengas por casa, puedes aplanarla. Lo enrolla y listo. Ahora voy a pintar completamente de blanco los dos trozos de cartón. He pinchado en dos palitos las bolas de porespan y las voy a pintar con color carne. Una vez pintada hay que dejarla secar. Ahora voy a aplastar el tubo que ya ha secado y le voy a pintar con color carne. Y le voy a pintar con color carne. Cortando como si fuera una especie de triángulo. Aquí y aquí. Os tiene que quedar algo así. Y ahora cogemos el palito y lo pegamos en el centro. Yo estoy utilizando la pistola de silicona caliente. Esta estrella la voy a colocar en el angelito, pero le voy a cortar este pico para ponerla en el cuello. Como si fuera una especie de babero. Ahora voy a cortar el tubo de cartón por la mitad y voy a dibujar una ala. Puede hacer varios modelos. Yo voy a hacer esta. Voy a recortarla y voy a hacer otra pieza igual en el otro trozo. La paso y la corto. Ahora voy a pegar la ala en la parte trasera del angel. Arriba voy a ponerle esta arandela como si fuera la aureola. Hago un poco de hueco, le pongo pegamento y la pego. Ahora le voy a dar un poco de brillo ala ala utilizando pintura con purpurina. En el vestido voy a hacerle unos detalles con pintura tridimensional. Pero si no tienes puedes utilizar cualquier pintura, rotulador, blanco o lo que quieras. La decoración es a tu gusto completamente. Una vez que hayas secado le voy a poner una cuerda para colgarlo en el árbol. Y estos son los modelos. No digáis que no molan y no son fáciles. ¿Cuál os gusta más? ¿El azul o el rosa? Dejádmelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si así no os vayáis sin dejarme vuestro dedito arriba. Compartid este vídeo con la gente a la que le encanta y la Navidad. Y en pantalla os dejo otras ideas que os pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao.